Las ruedas, la barrera y las tradicionales ventas de dulces y elotes locos ya están instalados en la plaza de la Villa de San Carlos a la espera que este próximo jueves den inicio a las tradicionales fiestas patronales en honor a San Carlos Borromeo. Les queremos comentar a todos los pueblos cercanos que vengan a disfrutar de sus fiestas patronales que arrancaremos este jueves. En la programación de estas fiestas que se celebran desde el próximo 27 de octubre al 5 de noviembre se encuentra una serie de actividades deportivas, culturales, musicales y por supuesto las actividades religiosas en honor a su patrono, San Carlos Borromeo. Las fiestas de San Carlos son toda una tradición en la zona, más por sus corridas de toros, aunque estas ya no son como antes, nos cuenta don Francisco Márquez, quien con nostalgia recuerda aquellos días gloriosos de las toreadas cuando no se pagaba por ver torear a los jinetes locales de aquellos tiempos. De ellos, aquí en la toreada, el propio jinete se llamaba Esteban Majano, de aquí del Corozal. Eso de señor era el jinete que había, no había otro aquí en el pueblo. Todos nosotros aquí, porque antes no hacían eso, antes solo alrededor, ahí no andaba pagando nadie, no andaba pagando nada uno, y se divertía, andaba una churra de estragos, andaba ahí, veía muy bonito, ya antes todo, y ahora ya poca gente hay de las antiguas, no hay. Este anciano recuerda con nostalgia y como si fuera ayer los años mozos de la Feria San Carlense. Porque la fiesta hacía silla entre el pueblo, ¿verdad? Eran fuertes, eran sonados. Sí, antes no venían tal vez en vez de toreros de otras patinas, que entre lo mismo aquí, pero la Feria la hacían. Nosotros siempre los divertíamos, muy bonito era en ese tiempo, con poca gente, sí. Como no, nosotros teníamos que cortar la madera, teníamos que cortar el bejuco para liarla, teníamos que, los que teníamos carretas y bueyes, trelas, a ponerla ahí. Cada carretada de madera o lo que fuera, un cuete. Y esa era división del pueblo, esas eran cosas que le hacía uno. En San Carlos ya todo está preparado para el día más importante del año, las fiestas patronales, que llenan de alegría y colorido la vida de propios y extraños. Armando Reyes, El Sol de Morazán, Canal 99.